Manuela Puente, ex entrenador de la selección mexicana y algunos clubes en Liga MX ha dado a conocer que está totalmente en contra con la idea de que se deben naturalizar jugadores para cubrir espacios en el tri ya que considera que, los únicos que deben ir a un mundial deben ser jugadores mexicanos. El campeón con el tri de la Copa Confederaciones de 1999 destacó que para su gusto, la selección mexicana debe ser formada por jugadores mexicano y no naturalizados. Esto luego de que saltará la idea de que Julián Quiñones podría ser considerado por Jaime Lozano para hacer el proceso para el mundial de 2026. En una reciente entrevista para ESPN, Manuela Puente calificó de estúpido el pensar que ese es el camino para encontrar un mejor grupo de jugadores, se debe confiar en el talento mexicano y no por fuera. Me da pena decirlo, pero quieres que te lo diga. Se me hace ridículo, espantoso, además estúpido. El jugador de la selección mexicana tiene que ser mexicano, punto. Se acabó, no le busquen, apuntó a José Ramón Fernández. La Puente tiene problemas en pensar de que se crea que Quiñones podría estar por encima de Alexis Vega u otros elementos que han sido llevados en las últimas convocatorias. Pero de parte de Jaime Lozano se ha dado a conocer que le tiene la puerta abierta a todos los jugadores que sean mexicanos sin importar que sean naturalizados. Para esta nueva convocatoria para los partidos de fecha FIFA de septiembre, ningún jugador considerado es extranjero. Todos son mexicanos pero se espera que para la siguiente pueda ser considerado otros elementos para completar la lista de jugadores que desea ver para el proceso al mundial. ¡Suscríbete al canal!